Nuestro compañero Alex Vera se dirigió hacia el Cantón Jaramijo. Allí conversó con Gabriel Cedeño, quien se dedica a realizar carreras en mototaxi. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex Vera y estamos una vez más en este, su segmento favorito. El Manava es así para el programa Explorando Mi Tierra, Manaví. Hoy estamos en Jaramijo y nos hemos venido nada más y nada menos que a conversar con uno de los amigos que se dedica a este trabajo de transportar personas. Él se llama Gabriel Cedeño y está llegando en este momento y vamos exclusivamente a conversar con él para que nos cuente sobre su vida, sobre este trabajo que lo motivó y obviamente esta es una ocupación más del Manava. Así que vamos a conversar entonces en este momento con Gabriel Cedeño. Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenido para Explorando Mi Tierra, Manaví. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy y para conversar obviamente pues tenemos que hacerte un parcito de preguntas. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Jaramijo y de dónde eres? Bueno, muy buenas. Yo soy de Rocafuerte, tengo aproximadamente 10 años viviendo aquí en Jaramijo por mi esposa que me trajo a vivir acá. ¿Como buen mandado? Como un buen mandarina. ¿Cómo nace esta idea dentro de ti? Gracias a un amigo, un vecino que yo le dije a él que me quería meter aquí a la cooperativa y me dijo, mira yo por acá tengo un amigo, yo te voy a conseguir el puesto para que tú ingreses y así fue. ¿Cuál es el trabajo? ¿Te levantas a qué hora en la madrugada? ¿Cuántas horas haces a lo largo del día? ¿Y cuánto se genera de ingresos también el trabajar a la transiter? Me levanto por lo regular a las 6 de la mañana, me levanto a las 6, de ahí trabajo hasta las 8 y media y me vengo a desayunar, de ahí salgo a las 9 y media, 10, ahí hasta las 1 de la tarde porque yo tengo recorrido y de ahí vengo a almorzar, de ahí salgo a las 3, ahí hasta las 6 así mismo vengo a merendar y vuelvo a salir a trabajar hasta las 10 de la noche, 9 y media. ¿Le parece si nos vamos a dar una vuelta en su mototaxi? Claro, ¿por qué no? Vamos. Y hoy nos ha acompañado en este recorrido también Ronald Vera. Bueno, cuéntenos usted también desde qué hora se levanta a trabajar. Por lo general yo con esta, con esta, le digo yo, mi consentida me da para mantener a mis dos niños, mi esposa y lo importante es pagar porque esta moto fuimos financiada y para tratar de cubrir la deuda que es lo principal. Y ayuda a pagar la otra. Claro, también. Las otras deudas, digo, las otras deudas de... Bueno, y conversando con Gabriel obviamente, también es importante, ¿no?, saber cuántos niños tienes, tu familia, tu esposa, qué dices sobre este trabajo, si le gusta esta actividad que tú realizas. Bueno, yo tengo 3 hijos, 2 niñas y un varoncito y sí, mi esposa siempre me ha apoyado en todo lo que yo quiero hacer. Bueno, en la parte final queremos saber cuál es ese mensaje que le das a la juventud, el hecho de que hay gente que dice no hay trabajo, que no, no puedo trabajar, pero nosotros venimos acá y vemos gente emprendedora como ustedes que aquí están y echando para adelante. Bueno, yo mi mensaje para los jóvenes sería que salgan adelante porque de trabajo, de haber trabajo hay, siempre y cuando sepan buscarlo. Nosotros, así como fui yo, yo creo que todos tenemos la misma capacidad. A nosotros aquí, lo único que tenemos aquí, el vicio de nosotros, es poner tuning las motos. Definitivamente, ¿no?, poner tuning las motos, qué belleza. Muchas gracias, Gabrielito Cedeño, mi pana Ronald, parece que es primo porque es apellido Vera. Sí, señor. Yo soy Alex Vera y una vez más hemos demostrado que el manaba es así, camellador como esta gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.